Con la B, dulce que contiene la caja roja de Nestlé. ¿Bombón? Correcto, y gracias. Con la C, lo que tienen dos personas cuando quedan en un sitio a una hora. ¿Una cita? Cuando quieras. Con la M, el día después de hoy. Mañana. Me va bien. La M, el día después de hoy. 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 La M, el día después de hoy.